¿Qué es la comunidad de la comunidad? Hombres y mujeres que se sientan parte de una comunidad. ABIAD es una institución que nos enseña a vivir en comunidad. Yo he tenido la suerte, bueno, desde prácticamente conocer a ABIAD, que se formó. Soy amigo de Nito, y bueno, también de Nico, y de todos, por supuesto, de los que forman ABIAD. Pero digo, conozco a ABIAD desde su origen. Y en los últimos tiempos hemos tenido, bueno, muchos trabajos en común, encuentros, charlas. ¿Y qué rescato yo de ABIAD? Esa actitud siempre constructiva, esa actitud siempre de apertura hacia el otro, esa actitud de servir al otro, y esa actitud fundamentalmente de entender que en la dificultad que significa una enfermedad, uno también tiene la posibilidad de construir un acto de amor como el que ABIAD es imposible en cada acción que lleva a cabo. Como un simple vecino de Viedma, como un hijo de esta capital, de esta ciudad, quiero destacar esto. A ABIAD, cada vez que uno ha tenido la oportunidad de interactuar con ellos, ha demostrado, demuestra ser una institución clave, fundamental, un pilar fundamental para darle a Viedma una comunidad que Viedma aún no ha logrado tener. Y la comunidad es una construcción permanente. Todos los días y en tiempos de tantas dificultades, en el plano de las relaciones humanas como pasa hoy, no solamente aquí, sino en el país y en gran parte del mundo, más que nunca necesitamos recuperar valores, principios fundamentales de la relación entre las personas para tener una comunidad que no es más ni menos que el hogar en una dimensión más grande que los seres humanos necesitamos cuando compartimos la vida en una ciudad como, en este caso, nuestra querida capital. ABIAD es parte fundamental de esa construcción. Por eso yo quiero felicitarlos desde lo más profundo de mi corazón y con el sentimiento y la emoción más grande. ABIAD tiene un equipo de hombres y de mujeres que son admirables todos. Y en eso que ellos hacen cada día, también nosotros vemos reflejado esto que yo recién mencionaba, esta necesidad de construir una sociedad mejor que solamente será posible cuando descubramos que si no tenemos una comunidad, palabra compuesta que significa simplemente una unidad común para poder alcanzar los objetivos que nos propongamos, será muy difícil tener una sociedad como la que soñamos. ABIAD también le suma a esa práctica cotidiana la posibilidad de vivir en una comunidad. Por eso mi felicitación, que creo yo es la que todos ustedes también quisieran expresar. Muchas gracias.